Hola hola que tal les habla juan pi en este nuevo video tutorial para el pro evolution 2016 esta vez vamos a hacer la cara de una leyenda argentina el vati Gabriel Omar Batistuta un crack en todas las expresiones de la palabra un delanterazo un 9 neto neto bueno el vati es uno de mis jugadores preferidos es por eso que lo voy a hacer he probado en pc3 y la cara se ve muy buena en pc4 perdón y la cara se ve muy buena bueno amigos empezamos no vamos a lo que es el aspecto por si acá lo estoy editando en pc no lo estoy editando en esbo con la nueva generación ayuda bastante en estas caras pero ya yo sigo editandola con pc no hasta diciembre que voy a empezar a editarla ahí si con la one bueno el peinado el color de pelo le ponen el color que ustedes decidan pueden decidir hay muchos colores que le puede quedar muy bien puede ser el número 2 puede ser el número 1 que le da muy bien también vati a lo largo de su carrera ha tenido distintos tipos de tono en el pelo yo le pongo el color de pelo me voy a lo que es el 9 y le pongo un color de pelo tirando para rojizo marrón de esa foto es la que me guía más para hacer esta cara nos vamos a lo que es el físico el físico compiéndolo como está me guía muchas fotos para tratar de hacerlo vati es un jugador que tiene una mitraza que viene acá de sasa entonces lo he hecho tal cual no ahora si nos vamos a lo que es la cara por si haga vati yo lo pongo en argentina clásico pero batistute está en world classics o sea que ahí lo ubican las habilidades que le ha puesto a konami creo que son las correctas el color de piel actual le pueden jugar entre el 1 y el 2 a mí me gusta más el 2 me gusta más el 2 le pongo el número 1 bien seguimos la altura de la cabeza pueden ponerle más 4 y la anchura más 3 genial el color de iris de vati es verde es un poco confuso no el lugar de iris de batistuta nos vamos a lo que es la altura interior de los ojos pueden bajar pueden subirle a más 6 se le ve bien también vamos a lo que es la frente el tipo de frente ya pueden jugarle no pueden ponerle lo que es la 6 o pueden ponerle lo que es la 5 y yo le pongo las 6 porque considero que se le ve mucho mejor pero ya eso depende de cada uno de la perspectiva que tengan en las diferentes consolas que hay no el color el color de acá eligen el que les indico es el que mejor le va se le ve muy bien luego nos vamos a lo que es la nariz si el tupe de la nariz es la indicada en las líneas no ya eso ya depende de ustedes completamente yo le pongo la 2 porque en la pc se le ve mejor la 2 en la pc 3 se le ve mejor la en la pc 4 perdón se le ve mejor la 4 pero yo le pongo la 2 acá en esta nos vamos a lo que es la barba el bigote el hijo del tipo 4 que es la más parecida que hay no hay otra y el color de barba actual ahí si le cambiamos por completo ponganle ese plomo ajá ese exacto ese ahí se le ve muy bien no el mismo color de pelo también lo pueden poner ya eso depende de ustedes bueno mejor le cambiamos el color el color le ponemos a 15 le ponemos a 15 15 y espérense un ratito vamos a ver un color de color indicado ya ahí está ponganle como le ven amigos que se le ve mejor vamos a ver lo que son las mejillas y el mentón tipo de mejillas 3 la línea de mandíbula le pueden poner menos 2 o menos 3 eso depende ya de cada uno las orejas bueno amigos acá terminamos la carrera del bati espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentar compartir y darle al botón de me gusta darle like eso me ayudaría muchísimo para que mis videos sean más vistos bueno amigos me despido eso ha sido todo hasta el siguiente video